Y casi no me muero cuando me hice el cuento de lo que me pasó Ay Marcelo, ay Marcelo, no me lo digas por favor que casi me muero Es un hombre decidido, tiene la vida y el amor Pero tiene un gran defecto y te digo que es un poco crítico Ay Marcelo, ay Marcelo, ay Marcelo No me lo digas por favor que casi me muero Marcelo, 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 Marcelo Porque dicen que estás hablando de la hija de Marcolina Y te digo yo, ay Marcelo, ay Marcelo No me lo digas por favor que casi me muero No me lo digas por favor que casi me muero ¡Gracias! ¡Ay, como goza! ¡Practique nada! ¡La hora! ¡Ay, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! ¡No me lo digas, por favor! ¡Que así me muero! ¡Marcelo! ¡Te pasa hablando! ¡Te pasa el mundo en la vecina! ¡No me lo digas, Marcelo! ¡Que adentro! ¡Me van a dar! ¡Ay, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! ¡No me lo digas, por favor! ¡Que así me muero! ¡Ay, Marcelo! ¡No me lo digas! 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 Gracias.